Sí, buenas noches Raúl. Básicamente solo se ha pronunciado Juan Guaidó, tal como decía el reporte esta mañana, decía que se trataba solamente de unos fans y que ese día, 22 de febrero, fueron cientos los fans que se tomaron fotos con él cruzando la frontera. También señalaba o decía que la culpa era del gobierno de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, porque ellos, como decía ahí también, tenían las fotos de antemano, que de dónde las sacaron, lo cual quiere decir que supuestamente tienen alguna implicación directa con estos grupos irregulares colombianos. Pero también decía que todo esto es una distracción de parte del gobierno de Nicolás Maduro y que la pregunta real que hay que hacerse es dónde tiene el gobierno de Nicolás Maduro escondido a Iván Márquez. Entonces, básicamente también insistía en que él cruzó la frontera colombo-venezolana en febrero ese día del concierto porque fue ayudado por los militares colombianos. Herminia, el fiscal general venezolano Tarek William Saab investigará a fondo a lo que hay detrás de estas fotos. ¿En qué cambia esto la investigación que ya tiene en su contra Juan Guaidó? Podemos decir que es solamente una acusación más de la larga lista que ya tiene Juan Guaidó. Esta vez por supuestos nexos con el narcotráfico colombiano. La semana pasada fue por tratar de ceder territorio del esequivo. A lo largo del año fue porque usurpó el poder, porque ayudó en el sabotaje del sistema eléctrico, porque se fue del país y no tenía autorización para hacerlo y también porque tiene como una ilegitimación de capitales. Digamos, es como algo nuevo en su cargo. No sabemos si realmente ahora sí querrán llevarlo a la cárcel por esto. Pero también el fiscal Tarek William Saab dijo que Juan Guaidó tiene estos nexos con el rastrojo debido al presidente Iván Duque de Colombia, quien sería quien logró contactarlos con ellos.